¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jet and the Zombies Survivor! Espero que os gusteis, si soy el 27, antes de seguir un vídeo ya sabéis que le des like y que se suscriba al canal Si esto es lo que te lo traigo Y bueno, vamos a jugar otra vez con el Pyro ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer le voy a empezar a jugar con los personajes relacionados Es decir, que el Pyro juega con el tanque, que le tiene ya con el tanque y con la cazadora Así que vamos a ponerle los dos Y porque me he dado cuenta que así te puedes pasar algunas cosas bastante difíciles Aparte el Pyro que lo tengo en nivel 40, el que más... Vamos a empezar por el Wasteland este Venga, nos vamos con lo que tenemos normalito y vamos a jugar A ver cómo acabamos la cosa Venga A ver Se nota que este personaje no tiene tanto... Tanta... Punto ni nada como los otros Los otros ya en el nivel 50 y tanto ya los notas como hace Pupita Vale, venga Venga, chiquillo, cómo tarda esto en hacer daño hoy Venga, chiquillo Y no me toca lo que yo busco Que era el subir el hacha Por lo menos para poder hacer un poco más de daño Ahí está Vale Esto era, a ver exactamente, el hacha y el hacha Venga Y vamos a subir esto, lo de la bomba Hostia, no me veas cómo estamos subiendo, ¿no? Venga Ahí estamos Vale, nos hacemos con todo esto Ponemos otra vez lo del hacha Venga Ahora sí me va gustando más esto Y vamos a poner... Vamos a mejorar la bomba al máximo Hostia, cómo es que ha llegado aquí Cómo es que ha llegado aquí esto Venga Bueno, tampoco ha montado mucha gente aquí Uh, el blowtor Esto es lo que necesito yo Vamos a empezar ya a prender el fuego a la gente Aunque debería estar ya al caer Debería estar ya al caer Exacto, lo de rescatar a la otra persona Vamos a matar por aquí unos cuantos zombies Vale, vamos a subir más el arma Ya entendí tiempo de subirme las habilidades Vale, dijimos que era La cazadora Y de aquí a nada El... El... Joder, tío El... El tanque Hostia, qué es lo que ha pasado ahí Vamos a subir más este arma Bueno, 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 bueno Aquí... Ah, vale Aquí ha aparecido una de las bombas que tiramos Vale, vamos a ponerle la... Lo de la capinata esta Y lo de los cortes monotones Son las dos cosas que tengo que mejorar Bueno, que tengo que desbloquear Vale El annoying trumpet Que esto es la hostia Y aquí lo vamos a necesitar un montón Venga El corte monotón Y ya... Contento Vamos a poner Regeneración de vida al 3 Vale, estamos teniendo por aquí Bastantes cosillas Vale Estas dentro lo que pasa es que tardan en morir El tío lo... Vamos a subir nomás este arma Venga Van sufriendo un poquito más Esto no Yo quería el... El... Joder, tío, lo diré El... El... El azallama Al mirar más cuerpo a cuerpo Eso no me gusta Esto es... La lanzallamita Encima ahora tenemos... Ah, mira que estaban ahí muriendo antes Por lo de la bomba Ah, es verdad que la... La otra también le he puesto yo Para que tire bombas Un señuelo Que encima trae los enemigos Ah, vale Con que la metralla que volaba Era de la bomba Vale, vamos a mejorar Y el arco de la muchacha Venga Que también, hombre También necesito mejorarla A ella A ver Mira, esa es la bomba de ella De la cazadora Venga Que se trata de mi granada Bueno, de hecho Diríamos de hacer un hold the line Vamos a aguantar la línea Y ahora recodemos todos los puntos A esa bomba es no va Pero yo que me voy a matar a nadie Ah, pues sí Uy ¿Hay un imán ahí? ¿O son cosas mías? Vale, sí Hay un imán Vamos a hacer un hold the line aquí Vamos a aguantar la línea Bueno Lo mismo me voy a poner a andar Porque me están dando pal pelo Que no te das ni cuenta, chaval Vale Vamos a subirnos más En lanzallamas Vale Vamos a quedarnos en este ladito No veas, chaval Somos incapaces, eh Vamos a aguantar aquí la posición Y ahora con lo que flote de la bomba Me llevo las mejoras Pues yo te diría De hacer el lado de la bomba también Vale Lo bueno de la bomba derecha Es que tiene mitralla Lo bueno de la otra Es que suelta granadas, tío Nada Lanzallamas A tope A tope con los copes Venga Hombre, lanzallamas Lo que pasa es que hay otro nivel Vale, no sé cómo he pillado yo Ahí daño Mira, veas Ahí se va a ir el ejercicio El ejercicio yo también Eh, me voy a subir Lanzallamas Máximo Venga Vamos poquito a poco Venga Arquito Para la muchacha Que también tenga cosillas Eh, uno Weapon Daño de De habilidades Eso Vamos a poner a este tío Al piro O al piro Como dirán algunos Venga Bueno Esta vez Sigue morir Tal vez no morir Eh Lo bueno es que Aquí tengo un poquito de salida Aunque ahí ya me han pegado Una torta Una del multishot No Aquí me van a cacer La torta de catorce Pues nada Vamos a seguir mejorando el arco Por lo menos Que haga algo de daño Venga Me dio falta un imán Venga Vamos a mejorar La bomba esta De la chica Vale Lo que pasa es que Hay cuantas protanas Viene el tato Por aquí Uy Uy Espérate Ahí estoy viendo Otra cosa dorada Pero aquí también Otra cosa dorada Vale Esto de Cuando mata un jefe Me da Killing Frenzy Venga Y esto también Me lo llevo Eje Y por aquí Creo que hay otra cajita Oh mira Por fin Vamos a poder Recoger el tanque Hostia Morning enemy Esto si me gusta Lo de que Los enemigos ardiendo Tienen un Por ciento De explotar Y causar Cien por cien De ataques De daño Y vamos a poner El multishot Otra vez Vamos a ver A la muchacha Del arco Con las flechas De frío Miradlo Aquí está El tanque Que ralentiza Los enemigos Eso es lo que Me gusta a mi Hostia Claro Y a este tío Con el Con el Con la minigun Ya está Para que Vámonos Vamos a hacer El control de line A ver Como que somos capaces De enfrentarnos Aquí Va a ver A ver A ver A ver Estos dos Van que llevar A tocarme Pues Tampoco va a tardar Mucho No Uff No sé Si me ha llegado A dar Wall five Kilómetros In total With your feet On fire Ah mira Anda Me han dado Los grudeos A andar Cinco kilómetros Con los pies En llamas Y no No creo que me haya dado El bicho ese Bueno Cuando hay más enemigos Entonces si Hará muchísimo más daño Esto Vamos a subirle La escopeta Este Que este No hace falta No Me he comido Una bola Que ha venido por mi Me he venido por aquí Para recuperar Todos estos puntitos Que estaban por aquí Muertos Y esto también Uh Epocrítica Damage Modificador de experiencia Venga Muerte ya Hombre Que feo Ah bueno Claro Y como he matado A un jefe Ahora tengo el kill In frenzy Si Poco Mega kill Venga Monta aquí la posición A ver que pasa Bueno Siempre venía el gusano Este es el rumpir Bueno Pues me voy a tener que mover Porque está la caja dorada ahí Eh Ponemos Venga Vamos a poner lo de Lo de esto Lo del paso Más que nada Por quitarnos lo de encima Voy por un ataque con full enemy Not critical Esto me interesa Vale No Vamos a poner Pues que está muy buena Esto Venga A ver que me ataque Tengo ahí Cinco segunditos De ataque A toda partilla Venga Uy Un imán ¿Dónde? Vale Pues nada Vamos a aguantar aquí Y a ver ¿Hasta dónde llegamos? No veas que el lance llama Tío Como revienta ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde están los zombies? Bueno Si antes abro la boca Si antes abro la boquita No, el gusano El gusano pilotador Que le gusta mucho tocar Vale La caminata Y la escopeta De hecho, hombre Podemos coger las flechas De la tía Me acabo de dar cuenta Para ponerlas de frío Pero me acabo de dar cuenta Que tampoco te puedo pedir más Vale Uy, uy, uy Aquí creo que hay Creo que estoy viendo yo Mira, ve Las flechas de frío Que esto va a ayudar Para lanzarle a los enemigos Vale Vamos a rescatar a esta persona A ver qué nos dice Vale Mejoramos las cometas Todavía más Venga Ahí está Hacemos un comitito de fuego Para que vayan muriendo Venga Cuidado que esa bola Puede volver a por nosotros Que lo cargue el diablo Que lo cargue el diablo Vamos a tirar una vez más Escopeta Este tío Tengo que subir Las escopetas Uy, las escopetas Las minigas Las tengo que mejorar Un poco Fulldown reduction Al tanque Vale, aquí veo otra cajita Ahí está Un magnet por igual Vale Que los Que los imanes aparecen El doble de rápido Sí porque Me hace falta tío Porque hay un montón De punto Que tengo por ahí Desperdigado Y no No tengo que hacer Eso a ellos Vale Freezing Arrows Venga Cójanme eso LOL Qué susto me ha pegado Cojones A ver A ver A ver A ver A ver Qué está pasando aquí Vale Y empiezan a caer Los enemigos más rápidos ¿Has visto? Vamos a tirar una vez más Eww Brother Eww What is up Brother Eww Vamos a subir nuestro Para quitarlo de encima Por lo menos Claro Y he visto Ahora va poniendo minas Porque es la habilidad Junto con el otro compadre De poner minas Qué guapo Está esto tío Venga Eh Las escopetas Las escopetas Y tú subieselas Como si no hubiesen mañana Bueno Pues mira que hay un zombie Ahí en la En la otra bomba ¿Dónde están los imanes Cuando se les necesitan tío? Venga Vamos a hacer daño ¡Oh! ¡Hostia! No me había dado cuenta De ese enemigo ahí Mirad más que me voy Si no me hemos pillado daño Venga Ustedes Vengan por aquí Vengan por aquí Perros Vale Cajita Este me gusta más Mira Vamos a matar un jefe Y recargar todas tus armas No sé tío Vamos a poner El arrow rain Vamos a subirse los máximos También a la muchacha Pues también podría utilizar Yo lo otro Claro que tengo que decir Lo de Los bombardeos Eso Pero bueno Otro caso ya no se puede pedir La verdad que no vamos a dar la partida También te digo Vale La escopetilla Ahora Vamos a dejar